en el tono que usted se ha referido. Yo más que nadie estoy totalmente de acuerdo con los reconocimientos, con decoraciones, principalmente en el sector del deporte. Usted conoce, señora Presidenta, hace unos días hicimos un gran homenaje, reconocimiento al profesor Ernesto Guerra. Así mismo, en este momento, ¿cómo no saludar a unos héroes deportivos que son aquí asambleístas, como es el caso de Ulises de la Cruz, el caso de Agustín Delgado? Yo ya me referí a esa gesta deportiva histórica que lo hicieron cuando fueron seleccionados de la selección. Me manifiesto que no podemos centralizar el reconocimiento público de una institución. Agradeceré remitirse a lo que establece el artículo 1 del Código Civil. La ley manda, prohíbe, permite. La ley no da criterios. En el proyecto de ley, especialmente en el artículo 5, tiene efectos mandatorios. Por lo tanto, no podemos decir que son solo criterios, no más. Una vez más, yo quiero manifestar que yo estoy, no estoy de acuerdo en los reconocimientos, sino en los procedimientos como se quieren normar. Muchas gracias. Que viva el deporte y que se reconozca siempre a los deportistas ecuatorianos. Continúa esta sesión de 301.